Soy Marlon Linares, exdirector de Protección Civil del Estado Varinas, Venezuela. Hago este video para informarle a la colectividad varinesa, las cuales hoy en varias partes del Estado aparecieron unos panfletos donde demigran y vulnerabilizan mi personalidad, las cuales igualmente en un periódico del Estado, donde yo hago la responsabilidad del gobierno del Estado, donde en esta situación todo lo que han puesto en los periódicos es totalmente falso. Igualmente, hago llamado a todas las personas que me conocen, a las personas que ya les he servido durante 25 años de servicio. He sido una persona honesta, en las cuales también todos los años me hacían una auditoría. En dos oportunidades hicieron dos auditorías nacionales de transporte, en las cuales esos vehículos, en los que ustedes pueden observar y vieron en los periódicos del Estado, esos vehículos aproximadamente 8 años que no tienen parcados ahí en ese estacionamiento. Yo, Marlon Linares, hago un llamado a todas las personas que han demigrado de mi personalidad. Le doy la responsabilidad al gobierno del Estado, donde ya por medio de esta situación han tomado de mi personalidad. Me cansé muchas veces de hacerle el llamado para mejorar y hacer mejoras de la institución en unas oportunidades. Nunca tomaron en mí una confianza excelente, en las cuales también nosotros como funcionarios y como directivos del Estado, también sentimos la situación en las cuales yo particularmente tuve la necesidad de sacar a mi familia, las cuales para que hicieran una mejor vida, las cuales tomaran situaciones. En otras oportunidades de gobierno tuve amenazas en situaciones en las cuales tuve muchas oportunidades con funcionarios donde me amenazaron y donde también tuve que llevar las situaciones en calma a nivel de la institución para lograr tener la situación en paz. Bueno, desde donde esté, donde sea, hago un llamado a todas las personas que me conocen, que soy una persona honesta y que he estado siempre al frente de cualquier situación de mi responsabilidad. Le dejo en mano esto a Dios y bueno, me despido en el nombre de todos los barineses.